24 Debates ¿Cuáles son las diferentes temáticas que usted va a tener que ir a las urnas el próximo 7 de mayo y elegir a su candidato o candidata? En esta ocasión tenemos dos candidatas, las dos por la región de Valparaíso y vamos a tocar el tema de medio ambiente y constitución ecológica. Me acompaña aquí a mi izquierda Lely Briones de Renovación Nacional, Pacto Chile Seguro. Lely, bienvenida. Muchas gracias Andrés, un gusto saludarte. Carolina, no puedo partir antes sino expresando mi profunda solidaridad con carabineros de Chile. Hoy día necesitamos a través de este proceso también incorporar, y tú sabes que es el tema que hoy día está en boga, la seguridad, entregarles herramientas a carabineros, por supuesto todo nuestro apoyo. Se lo vamos a descontar del tiempo después ya. Carolina Fernández, del Partido Comunista por Valparaíso, Pacto, Unidad por Chile. Carolina, bienvenida a la Televisión Pública. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. A ustedes llegaron las reglas, son nueve minutos, dispone cada una para ocupar una suerte de bolsa de minutos. Tienen ahí incluso unos iPads que les van mostrando más o menos el tiempo que les va quedando, pero también va a estar una cuenta regresiva a través de la pantalla. La primera pregunta, las dos parto contigo. Se me apagó mi... Sí, se la apagó. Yo te voy a ir ayudando, pero mira, en el monitor, ahí tú puedes ver, se va a ir descontando, pero yo te voy a ir ayudando en la medida de cuánto tiempo vaya quedando. Ya. A ver, lo primero, la primera pregunta tiene que ver con la contingencia, tiene relación con esta decisión, Carolina, del Consejo de Ministros de dar el vamos a este proyecto de los bronces integrados a Angloamérica en el sector alto de la capital, que ha dispuesto mucha polémica con sectores, sobre todo medioambientalistas, decisión unánime del Consejo de Ministros del Gabinete del Presidente Boric. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Yo creo que lo complejo acá es que no se ha escuchado a la ciudadanía, puesto que este proyecto se aprueba solamente evaluando uno de los factores contaminantes que tiene relación con el material particulado y cómo esto impactaría a la salud de los trabajadores. Pero no se ha tomado en cuenta, por ejemplo, el daño que podría hacer a las reservas de agua dulce que tenemos nosotros en ese sector, así como el impacto a los glaciares, ni tampoco el daño al ecosistema que está también en el sector. Creo que eso es un tema complejo en ese sentido porque no se consideraron estos factores. Leslie, respecto a esta misma temática, a esta decisión del Consejo de Ministros. Mira, yo de verdad me alegro que el presidente Boric haya tenido un cambio de parecer, su presidente, también el mío, pero yo no voté por él, porque hace siete años, hace siete o diez años atrás más o menos, él estaba contra Anglo American, precisamente hablaba de expropiarla y de cobrar... Fue un tuiteado hace doce años cuando era dirigente estudiantil. Claro, y me alegro de este cambio de parecer, que hoy día significa un desarrollo económico, un desarrollo también sustentable, sostenible, y que sus ministros también hayan aprobado. Sin embargo, hay algunas voces que dicen que era necesario también hacer algunos sondeos. Y ahí la preocupación se da porque finalmente el Consejo de Ministros son ministros políticos. Por lo tanto, la última decisión es una decisión política. A ver, pasemos al tema más de fondo, lo decíamos en la presentación del programa, candidatas, el tema es Medio Ambiente y Constitución Ecológica, partida un poco por la coyuntura. Carolina, ¿debe ser la nueva Constitución Ecológica? ¿Qué significa esto de ser así? Bueno, yo creo que efectivamente la nueva Constitución debe ser una Constitución Ecológica, debe ir acompañada también de mecanismos que nos permitan proteger el medio ambiente, no solamente hoy día, sino también con una mirada hacia futuro, pensando en qué es lo que le vamos a alegar a nuestros hijos e hijas y a las nuevas generaciones. Leslie, ¿debe ser una Constitución Ecológica? Yo creo que debe ser una Constitución que incorpore el derecho o el desarrollo sostenible, la compatibilización entre el desarrollo económico y también el desarrollo y la protección del medio ambiente. Además de eso, creo que es sumamente importante que esta Constitución considere el derecho humano de acceso al agua y también al consumo humano, con prioridad en el consumo humano y además el saneamiento de estas. Y finalmente creo que la Constitución debe responsabilizar no solamente a las personas naturales o las personas jurídicas, sino que también el Estado debe tener responsabilidad en la protección del medio y responsabilidad también en el cuidado del medio ambiente. A Leslie le quedan 7,15, a Carolina 8,07. Voy acordando porque parece que no están funcionando. Ya, tú mencionabas el tema del agua, usted mencionaba, perdón, candidata, el tema del agua, Carolina. A ver, el agua tiene que ser un derecho garantizado en la Constitución. ¿Cómo se debe garantizar este derecho, el derecho al acceso al agua? Por supuesto que debe ser un derecho que debe garantizarse en la nueva Constitución. No solo porque es un recurso escaso. Hoy día tenemos una crisis con respecto al agua y debemos garantizarlo primero para el consumo humano. Es un elemento vital para la vida. Por lo tanto, debemos consagrarlo como parte de los derechos en esta nueva Constitución. Respecto a este mismo punto, Leslie, el tema del agua. Sí, yo creo que hoy día es importante tener en consideración que debemos tener una política pública relacionada con el agua. Además, necesitamos robustecer lo que hoy día tenemos en materia del control del agua. Y además de esto, necesitamos entregar proyectos que vayan de la mano con la obtención de este recurso. A ver, derechos de agua, otro tema que fue bien discutido el anterior trabajo constitucional. La Comisión de Expertos reconoce el derecho al agua, pero no habla de propiedad. La Constitución actual garantiza los derechos de propiedad del agua. ¿Debieran respetarse los derechos de agua vigentes actualmente, Corlina? Yo creo que sí, debiera respetarse, pero también debiera dejarse un espacio abierto para lo que pueda venir en el futuro. Leslie, ¿deben respetarse los derechos de agua vigentes actualmente? Por supuesto. Está necesario, sobre todo para nuestra región de Valparaíso, donde tenemos zonas como Petorca, Aconcagua, que los pequeños, personas del agro necesitan el agua como recurso para la agricultura familiar campesina. Por lo tanto, esos derechos deben ser respetados. A ver, también, respecto al tema original de este debate, ¿tiene que garantizar también esta Constitución, la protección del medio ambiente, Carolina, limitar la actividad productiva más contaminante? Por supuesto que hay que limitar lo que es más contaminante. Como te digo, yo creo que es importante... ¿Pero qué tipo de actividad, por ejemplo? ¿Y hasta dónde? Tiene que ser sostenible... Por ejemplo, la minería, cosas así. Sino también pensando en que si no la cuidamos, no la protegemos hoy día, no vamos a tener un futuro. Entonces, debemos mirarlo desde ahí también. Leslie, lo mismo que le preguntaba Carolina, ¿debe limitar la Constitución, la actividad productiva más contaminante? ¿Qué tipo de actividades puntualmente? No, yo creo que la Constitución son las bases y fundamentos de toda la política nacional, de toda la normativa nacional. Y en ese sentido, creo que es la ley la que debe incorporar todos los requisitos. Ya tenemos una ley de bases del medio ambiente, que es bastante explícita en ciertos temas. Y tenemos también Quintero Buchuncabí, que no necesariamente hubo una ley, sino que a través de un decreto que fue tomado de razón por la Contraloría, se pudo avanzar en materia de descontaminación, la descarbonización. También que el presidente Piñera dejó presentado el proyecto y el avance que ha tenido esto. Paso a leer lo siguiente, que esto ha sido parte del trabajo de la Comisión de Expertos, en el capítulo 13, que es lo que ha propuesto. Se llama Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo, que se dedica justamente al medio ambiente. ¿Qué debe incluirse en este capítulo? Hasta ahora menciona solo tres artículos. Toda persona responsable de proteger el medio ambiente y del daño que se hace. El Estado debe conciliar la protección de la naturaleza, mejorar el medio ambiente, pero asegurando el desarrollo económico y progreso social. Y el Estado debe fomentar el desarrollo sostenible, armónico, solidario del territorio nacional, instando a la colaboración privada. ¿Es suficiente a tu juicio, Carolina? Creo que es importante también poner la atención en algunos puntos que son necesarios. Por ejemplo, en el hecho de conservar, de preservar, de restaurar y regenerar. Creo que estos principios deben estar incorporados en la nueva Constitución para que, digamos, pueda ser respetuosa con el medio ambiente, considerando estos elementos como principios fundamentales para su redacción. Sí, porque ya hay algunos, por lo menos, expertos, por lo menos dentro de la Comisión de Expertos, que dicen que esto está incluso debajo de los estándares internacionales. Sí, pero eso es un anteproyecto, por eso es tan importante la labor que vamos a cumplir los consejeros y consejeras constitucionales en este nuevo proceso. Sí, se defienden también diciendo que faltó tiempo para este capítulo. Los mismos expertos. Siempre falta tiempo, ¿no? En este programa también. Yo he tratado de ser muy sintética con las respuestas para poder utilizar... No, te queda todavía tiempo, por eso te digo, por eso insisto contigo, te queda todavía tiempo. Sí, bueno, creo que es importante que podamos llegar a revisar ya el tema de los detalles que se manden de la Comisión de Expertos como para poder empezar a dialogar también. Respecto al mismo tema, lo que mencionabas, estos tres puntos, Leslie, ¿es suficiente esto que se ha acordado hasta ahora en la Comisión de Expertos? Como lo decía Carolina, estamos frente a una propuesta y yo creo que este es el desde. Creo que debemos avanzar y yo me alegro mucho que tengamos un capítulo especial en esta nueva constitución, en esta nueva propuesta, que no está en la actual constitución porque acá se desprende de manera somera, por ejemplo, el derecho a propiedad en el agua y también el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, hoy día estamos ya robusteciendo la materia en la constitución, sobre todo de medio ambiente. Les pido profundizar en un tema que quizás yo les preguntaba antes, el tema de los bronces. Ocurrió antes también con Dominga y ha ocurrido con tantos proyectos en diferentes gobiernos, Leslie y Carlina. A ver, ¿es posible lograr el desarrollo económico y al mismo tiempo garantizar el respeto al medio ambiente? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que tenemos que avanzar hacia nuevas tecnologías, nuevas formas también de poder progresar para hacer compatible la actividad industrial con el respeto a la naturaleza y al medio ambiente. ¿Qué rol debe jugar aquí la constitución, Carolina? Porque claro, ayer o el otro día me tocó tocar el tema, por ejemplo, de seguridad. Y muchas veces se plantean muchos puntos que quizás la constitución no va a cerrar. Mucho se va a cerrar en la discusión legislativa, como decíamos también, en la ejecución misma de los proyectos. A ver, ¿cómo se deben manejar también las expectativas respecto al tema ecológico en la constitución? ¿No se deben crear sobreexpectativas? Creo que este debe ser un texto rector para lo que vayamos a hacer en el futuro y ciertamente hay que dejarlo abierto para poder realizar leyes que vayan en relación con este cuidado del medio ambiente que es lo que estamos procurando el día de hoy. ¿Debe ser el marco de alguna forma? Por supuesto. ¿Y la bajada se hace en el trabajo? A través de las leyes, sí. En tu caso, Leslie, lo mismo. ¿Es posible lograr el desarrollo económico y al mismo tiempo garantizar el respeto al medio ambiente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Con una política pública robusta que permita avanzar en ese sentido. ¿Y cómo la constitución, o cómo desde el trabajo que ustedes, que son elegidas como constituyentes, cómo también se hace ese aterrizaje al manejo de expectativas respecto a que desde la constitución no se puede al final acotar o definir todo, en este ambiente, en este ámbito por lo menos? Yo creo que es importante entender que no podemos volver a cometer los mismos errores del pasado. En la antigua propuesta constitucional efectivamente se detallaba derechos, obligaciones dentro de una constitución. La constitución debe contener el mínimo, los principios, las bases fundamentales para nuestro país y por lo tanto yo creo que la constitución tiene que partir de un desde que nos permita avanzar también desde el punto de vista legislativo y también a través de los otros recursos normativos que tenemos para poder definir la política en esta materia. Yo recuerdo, Carolina, que en la anterior discusión de la convención, uno de los temas que más fue rechazado en el pleno, los diferentes puntos que se pusieron, fue justamente el tema ecológico. Muchos temas que se propusieron, había mucha sensibilidad dentro de los mismos convencionales y muchos temas que fueron aprobados en comisión, al final, dentro del trabajo del pleno, fueron rechazados. ¿Qué tan distinta debiese ser la discusión respecto a un tema tan sensible hoy día como el cuidado del medio ambiente y el tema de la ecología para que no tenga o suceda lo mismo que sucedió en el anterior trabajo de la convención? Yo creo que acá es fundamental que podamos escuchar a la ciudadanía y a sus demandas. Yo no creo hoy día que nadie en nuestro país quiera que el medio ambiente no se proteja, que no garanticemos el derecho al agua. Eso hoy día es inconcebible. Yo creo que en la medida que nosotros podamos dar respuesta a esa demanda ciudadana en relación a los temas ecológicos y medioambientales, va a poder tener una buena recepción. Creo que es importante hacernos cargo de esa demanda ciudadana para poder, por ejemplo, terminar con la zona de sacrificio. Mi región es un lugar donde existen muchos problemas medioambientales que podríamos solucionar a través de la escritura de esta nueva constitución. En Valparaíso, por ejemplo, ustedes son candidatas por Valparaíso. ¿Cuáles son? Tú mencionabas el tema de tu región y ahí quiero aterrizarlo y después te pido la respuesta a ti, Leslie. ¿Cuáles son quizás las zonas en tu región respecto al medio ambiente que más te preocupan? Obviamente, Quintero, Puchuncabí, ¿qué otras zonas? Quintero, Puchuncabí, Concon, que están dentro del plan de descontaminación. También Petorca, porque son sin duda los más afectados en materia de recursos hídricos. Y a Concagua, en su totalidad, que también están con esa problemática. Eso, yo creo que son las zonas que hoy día, a nivel medioambiental, son las que están más afectadas de diferentes formas. ¿Lo mismo, Carlina? Son las más preocupantes, pero también hay algunos sectores que están dentro del radio más urbano que se han visto afectadas por estos problemas. Por ejemplo, el sector de Laguna Verde tiene varios problemas entre ellos que hace utilización de pozos, por ejemplo, para poder conseguir o tener acceso al agua que hoy día están contaminados. Ya hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Playa Ancha que mencionan que esta agua estaría contaminada y que lamentablemente están consumiendo hoy día las personas porque Laguna Verde no tiene acceso al agua potable hasta el día de hoy y está dentro de la Comuna de Valparaíso. Por poner un ejemplo, además de las zonas, por supuesto, de la Concagua, de Petorca, las zonas de sacrificio en Puchuncabía, en Quintero, todo eso es un problema que tenemos que resolver. El anterior texto intentaba resolver eso. Era un texto en que el tema ecológico y medioambiental profundizaba en muchos puntos en ello. Hemos mencionado acá varias zonas de sacrificio, el tema del agua, y justamente en esas zonas ganó el rechazo. Aquí tenía quizás el anterior texto que justamente iba y uno pensaba que en esas zonas debiese haberse impuesto el apruebo y ganó el rechazo. ¿Qué crees tú que falló, por ejemplo, en estas zonas de sacrificio, en la misma zona de Petorca? Yo creo que uno de los temores de la ciudadanía fue pensar que tras el cierre de este tipo de plantas podría mermarse también la fuente laboral de los lugares donde las personas se desarrollan. Ahora, yo creo que respecto a esto es importante mencionar que dentro de lo que nosotros vayamos a escribir en una nueva constitución y aquellas leyes que se vayan a redactar posteriormente son parte de un proceso y que dentro de este proceso también debe considerarse una transición justa para poder reubicar, por ejemplo, a esos trabajadores sin que ellos tengan el temor de que porque se vaya a cerrar una planta, una industria contaminante, ellos vayan a quedar sin su fuente laboral. Yo creo que eso también debemos asegurarlo, debemos asegurar un trabajo decente dentro de la constitución, así como también otros derechos que debemos garantizar a través de la, digamos, de la instauración de un Estado social y democrático de derechos. Leslie, en el mismo punto, ¿por qué crees tú que, se lo preguntaba Carolina, el anterior texto se concentraba muchos de los elementos en el cuidado del medio ambiente, el tema ecológico, pero fue rechazado mayoritariamente en esta zona de sacrificio, en zonas como tú mencionabas, como Petorca, donde el agua es tema central en la conversación diaria. ¿Por qué crees tú que fue rechazado? De hecho, hizo ganar a un gobernador regional que su bandera de lucha era precisamente el agua. Y yo creo que es importante entender que la ciudadanía, si mayoritariamente se expresó en las urnas por un rechazo a esa constitución, era precisamente porque no era una constitución de la que ellos esperaban. No se hacía cargo de esta necesidad de entregarles certezas de acceso al agua. Yo creo que también hay que plantear el saneamiento del agua. No puede ser que hoy día hayan personas que todavía tengan que defecar y no tengan para tirar la cadena, o sea, no tengan para bañarse todos los días. La verdad es que eso ya no puede seguir sucediendo. La política del agua que presentó el gobernador Mundaka, hoy día está llena de camiones aljibes que no ha ido con una solución de fondo. No hay desalinizadoras, no hay tampoco una política pública robusta en este sentido en la región de Valparaíso. Ya, Pequia Carolina 3,42 y a Lesslie 3,14 para irlas actualizando porque parece que las pantallas no están funcionando. Quiero ir a otro tema que es muy importante en la conversación respecto a medio ambiente y ecología. Energías limpias, energía en general. En el borrador de la nueva constitución se reconocía, en el anterior borrador que fue rechazado, Carolina, un nuevo derecho. Un nuevo derecho a toda persona, el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. ¿Debe la nueva constitución garantizar el derecho a la energía? Y si es así, ¿en qué se traduce? ¿Qué significa? Yo creo que sí, pero antes también me gustaría un poco debatir respecto de aquello que se dijo porque tú mencionas también al gobernador Rodrigo Mundaca, pero tú también fuiste parte del gobierno pasado y la verdad es que los problemas que estamos mencionando ahora tampoco fueron solucionados ni en la administración del gobierno anterior ni en la primera administración del presidente Piñera. Eso fue lo que reclamó siempre el gobernador Rodrigo Mundaca, que él lo iba a cambiar todo y que tenía la varita mágica prácticamente y no sucedió. Entonces es importante hacerse cargo también. Yo fui seremia de gobierno cuando se produjo la crisis de Quintero Puchuncabí y yo voy permanentemente a esa comuna, no sé si tú has ido, pero ellos sí están contentos de este plan que no fuera necesario recurrir a una normativa, a una ley o a una constitución para poder solucionar un plan de descontaminación que cinco veces la expresidenta Bachelet presentó y la Contraloría se lo rechazó porque no descontaminaba. Bueno, desde la perspectiva, la gente de Puchuncabí tiene una interpretación distinta. Yo recuerdo haber estado en la Escuela de la Greta cuando los niños caían intoxicados producto de la contaminación y la verdad es que el gobierno no tomó las medidas necesarias en ese tiempo. Lo recuerdo bien, de esto se mantuvieron las clases. Agosto a diciembre. Hasta que los niños demostraron... Agosto a diciembre se solucionó el problema. La verdad es que el problema no está solucionado. De hecho, es un problema que hoy día hereda también el gobernador Rodrigo Mundaca. ¿Qué ha hecho? Sí, pues ha hecho varias cosas. Ahora, el problema que tenemos es que hoy día los mecanismos para que él pueda realmente generar cambios no están disponibles porque debemos cambiar esta Constitución. Pero el presidente puede, a través de ley, presentar proyectos. ¿Su presidente? Sí, pero después tu sector lo lleva al Tribunal Constitucional y nos frenan los proyectos que vamos realizando. Ese es un argumento súper vago. Ya, vamos a lo que te estaba preguntando después de dejar el tema que estaban debatiendo, Carolina. A ver, ¿debe la nueva Constitución garantizar el derecho a la energía? Y si es así, ¿qué significa esto? El derecho a la energía. ¿Y tú te refieres como a qué tipos de energía? Me refería a que en el borrador de la nueva Constitución se reconocía un nuevo derecho. A toda persona, el derecho a un mínimo vital de energía asequible y segura. Eso decía el borrador. Ya. ¿Debe la nueva Constitución garantizar el derecho a la energía? Yo creo que podría ser uno de los aspectos que se aseguran en la nueva Constitución. ¿En qué sentido? Creo que habría que estudiarlo, la verdad. No podría darte una respuesta hoy día concreta al respecto, pero sí creo que es una posibilidad que se puede incorporar si es que la ciudadanía también plantea que es necesario incorporarlo en la nueva Constitución. Por eso digo que es tan importante especificar que esto es parte de un proceso. Tenemos que estudiar muchas cosas todavía para poder tomar las mejores decisiones y que esto vaya en beneficio directo de las personas. El desarrollo sostenible es un concepto bastante amplio y eso nos permite abordar diferentes temáticas. Hoy día Chile es un ejemplo a nivel internacional en materia de energías, de energías limpias y yo creo que tenemos que avanzar hacia allá. Insisto, una política robusta que permita proteger al medio ambiente, que permita proteger a las generaciones futuras. Tú mencionabas el tema de las energías renovables no convencionales, que cada vez están ocupando un mayor espacio dentro de la matriz energética en nuestro país. Uno dice afortunadamente. A ver, a tu juicio Carolina, ¿debe garantizar o fomentar la nueva Constitución, es tema de la nueva Constitución, la generación de energías limpias? Sí, sí. ¿Y cómo se puede empujar desde la Constitución? Creo que tenemos que analizar qué energías son las que podríamos hoy día utilizar a partir también de los recursos que tenemos, de los recursos naturales me refiero. Hay que hacer un estudio al respecto. Leslie. Mira, yo creo que es importante volver al punto. O sea, cuando nosotros estamos creando una Constitución no podemos hacer un detalle como lista de supermercado, que fue lo que ocurrió la vez anterior. Acá tenemos que hacer una Constitución que establezca principios fundamentales de los cuales después se pueda desarrollar todo el sistema normativo, toda la política pública, el aparataje del Estado, que muchas veces ha fallado, como Quintero Puchuncabí, necesariamente debemos entender que esto debe avanzar hacia eso. La Constitución no va a solucionar todos los problemas, pero nos va a dar las bases fundamentales para avanzar en ciertos temas. Y hoy día que se esté tocando el tema del medio ambiente en esta nueva Constitución es un avance tremendamente grande. Otro tema importante son los glaciares. Chile tiene una superficie de glaciar de 23.000 kilómetros cuadrados. ¿Debe comprometerse el Estado de Chile a proteger los glaciares? Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, de hecho somos la reserva, tenemos el 70% de los glaciares en nuestro país. Debemos protegerlos porque son también nuestras reservas de agua dulce que tenemos. Y a nivel latinoamericano es tremendamente importante, no solamente en Chile. Justamente el tema de los bronces está relacionado con glaciares. Por eso digo que es preocupante y que es compleja la decisión que tomó el Comité de Ministros en relación a ese... ¿Y cuál es tu sensación siendo militante del Partido Comunista, un partido que es parte del gobierno, que se tome esta decisión? Ha sido muy criticada, sobre todo de organizaciones medioambientales, y respecto a este tema puntual de los glaciares. Sí, de organizaciones medioambientales, pero también de parte del Partido Comunista. Sí, por eso te digo, pero ¿cuál es tu posición en lo personal que un gobierno al cual, me imagino que tú adhieres, obvio, del presidente Boric, haya tomado esta decisión? Te preguntaba respecto a los glaciares y justamente la decisión del Consejo de Ministros apunta hacia ello, ¿afecta a glaciares? Nosotros apoyamos el gobierno del presidente Boric, pero eso no significa que no vayamos a criticar cuando no estemos de acuerdo con algunas decisiones que se han tomado. Y en este caso, nosotros no estamos de acuerdo con la decisión que se tomó, puesto que queremos avanzar hacia la protección del medioambiente, de los glaciares y de nuestras reservas de agua dulce. ¿Es tema de la Constitución, por ejemplo, la protección de los glaciares? ¿Debe ser? Debe serlo, de todas maneras. ¿De qué forma? Debe establecerlo. Ahí yo creo que debemos ser súper concretos. Si en otras materias te decía que debemos estudiar algunos asuntos, creo que en este caso debe estar concreto eso, debemos proteger los glaciares y eso debe aparecer tal cual en la nueva Constitución. Leslie, lo mismo que le preguntaba a Carolina, ¿debe comprometerse el Estado de Chile a proteger los glaciares? Y el segundo punto, ¿debe estar incluido esto en el trabajo de la nueva Constitución? Sí y no. Si podemos profundizar. No, sí que el Estado debe proteger los glaciares, pero no, no debe estar dentro de la nueva Constitución porque, insisto, la nueva Constitución y todas las constituciones que pueden regir 40, 50 años se hacen en base a principios y fundamentos. No se hace un detalle de todas las cosas que debe proteger porque si protege un bien nacional de uso público, lamentablemente no se va a hacer cargo de los otros. Entonces, o los que no están dentro de eso, puede interpretarse que no son elementos que sean protegidos por nuestra normativa. Entonces, yo creo que acá hay que ser súper serio en esta respuesta y ponerse colorada una sola vez y no mentirle a la ciudadanía en temas que son tan importantes para ellos. A ver, Carolina te quedan 41 segundos, Leslie 32. Les pido una última respuesta justo en el tiempo que les queda. ¿Qué errores no se deben cometer del anterior proceso que llevó a que un 62% de los chinos rechazase ese proyecto, siendo que en el plebiscito de entrada fue 80-20? En el ámbito de que estamos conversando, de la ecología, del medio ambiente, ¿qué error no se puede cometer que quizás se cometió en el anterior proceso, Carolina? ¿Qué error no se debe cometer? Yo creo que es importante poder explicarle a la ciudadanía en qué consiste todo el texto constitucional, en qué consiste esto del cuidado y la protección del medio ambiente y en ese sentido creo que debemos simplificar la información para que las personas puedan votar de manera informada. No todas las personas son especialistas en el área y por eso es importante que nosotros podamos explicárselo en sencillo. Lo importante acá es que se debe entender cuál es la postura de cada uno. En nuestro caso, nuestra postura es proteger los glaciares y que eso quede explícito. ¿Se intentó abarcar mucho en el anterior proceso? Tal vez fue una constitución un poco cerrada en el sentido que quería expresarse frente a muchos temas y a lo mejor lo que debemos hacer es simplificar. Gracias, Carolina. Leslie, respecto a lo mismo que le preguntaba a Carolina, ¿qué errores no se deben cometer del anterior proceso, sobre todo en el ámbito que estamos conversando, en el ámbito de medio ambiente? Sí. Yo creo que uno de los errores grandes que tuvo el proceso anterior fue precisamente que los extremos se radicalizaron. Por lo tanto, no permitieron avanzar en un diálogo, en una discusión propia de la democracia y, por supuesto, no permitieron que la ciudadanía fuera escuchada como necesitaba hacerlo. No se garantizaban los derechos de agua, solamente se daba la posibilidad de tener una mera tenencia en esta materia. Además de eso, se establecía una agencia de control del agua y un organismo nuevo. Terminó el tiempo. Leslie. Le agradecemos a las dos. Leslie Briones, de Reunión Nacional, candidata por Valparaíso, Pacto Chile-Segure. Muchas gracias. Y a Carolina Fernández, también del Partido Comunista, por Valparaíso, Pacto Unida por Chile. Y le agradecemos la presencia de ustedes aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, ya saben quién será su candidato o candidata al Consejo Constitucional. Un equipo de 24horas.cl contactó a los candidatos, candidates y les realizó nueve preguntas para que dieran a conocer sus ideas y propuestas de cara a este nuevo proceso constitucional. Todas ellas quedaron plasmadas en una plataforma web donde, por región, por nombre, podrá encontrar las opciones de tu zona. Conoce tu candidato o candidata y vota informado o informada junto a 24horas.cl. De esta forma vamos cerrando esta edición de 24 debates. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Veinticuatro debates.